El mango crece, florece, reverdece, madurece y después es pepero ahí. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué inspiración tan hermosa, señor! ¡Maldomero, maldomero, maldomero, maldomero! ¡Pero animado! ¿Cómo se atreve usted a interrumpir el hechizo de mi inspiración botánica? ¡Oh, sabio de la naturaleza! Perdone de nuevo a este pobre ignorante que además es flojo, bruto, desocupado, pero servil rastracuelos. Lo que pasaba, Maldomero, es que vengo a decirle que Perico, el chofer del taxi, anda diciendo por ahí que la mujer suya a usted es igualito a su carro de alquiler. Ahora que no, no entiendo. No entiendo en qué puede parecerse mi delicada y elegante esposa al taxi de Perico. Guau, que esto el que paga se monta. ¡Se murió! ¡Sí, no se cansa! ¡No se hago el ciclón, hombre! ¡Se murió Perico! ¡Ay! ¡Se te acabaron las carreritas! ¡Se quedó el pueblo sin Perico! ¡Ay, Perico, Perico, hoy mismo te pongo a inspeccionar un hueco de tres metros de profundidad en el silencio. ¡No, Maldomero! ¡No, Maldomero, no! Por el horcado del patapalo. No pongas esa posición que sufro, lloro y soy capaz de morir. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, que no nos detenga ni el viento! ¡Tiembla, tierra! ¡Baldomero! ¡Aguanta, niño, aguanta, que llegó el inventor del bicarbonato ahí, perro! ¡Ya, Maldomero, que me siento mal! Y mire, yo quiero que usted me haga un favor. ¡No, no, bátalo contra el suelo! ¿Qué pasó, estoy yo aquí para complacerla, mía? Mire, yo necesito ir lo antes posible para el médico, ¿verdad? Ah, ¿cómo no? Sí, pero lo que pasa es que hasta el momento solo he logrado reunir a seis personas solamente para que me acompañen. Sí, ¿y para qué va a llevar usted tanta gente para allá? Bueno, porque el médico ese puso una chapa ahí en el consultorio que dice, consulta de ocho a doce. ¡Ay, ya, 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 ya! ¡La felicito, mía! ¡A no, quepa, quepa! Me hace el favor y deja la múcura, ¿oyó? Porque ya me tiene a usted y nada. Ay, Dios mío, papá, oye, papá. Bueno, usted sabe que es espina inca. Bueno, si no, pero yo le digo una cosa. El que pierde tiempo aquí, eso es para los bobos. Así que vámonos. ¡Bien, la tierra! ¡Bien, la tierra! ¡Ay, ay, ay, pégate, mío, que lo escuché! ¡Ay, ya, ya, ya! Es la voz de la santa muchachita de los pantanos de Araure. ¡Qué querés, y no se entona, mía! ¡Ay, tan bella! ¡Tá quemadita! ¡Estaba en la playa, mía! ¡Ay, tan bella! Mire, Valdomero, yo necesito que usted me haga un favor. Sí. Mire. No, tranquilo. Que le diga a Gamboa al heladero que vaya a inventar con el helado de palito otra parte, ¿oyó? ¡Sí, sí, sí! Ay, mía, y qué era lo que quería inventar con eso del helado en palito, la... Ay, Valdomero, no está curioso. Dígale eso nomás. No, no, pero déjeme anotarlo, mía, porque yo tengo más mala memoria que invasor de terreno. Espérate un momentito. Segundito, mi amor, espérate, ya va a mi vida, espérate. Que aunque más caro, es más placentero. Coma. Inventar con el palito mantequillero. Punto. Mire, Valdomero, yo no he dicho nada de eso. No, mi amor, es pa' ver si Gamboa trae el carro completo y tenemos helado para todo el mes. Ah, mire, Valdomero. Ajá. Pero con usted invento hasta con una barquilla, ¿oyó? No, 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 mi amor, déjate de eso. Árbol que llega al otoño tiene las hojas caídas. Sí, señor. Mira, mija, y si ya se acabaron los mandaítos, ahora sí. ¡Tiembla, tiembla! ¡Ay, Valdomero! Quédate, mijo, llegó el recorte petrolero, espérate. ¡Ay, qué maravilla! ¡Ay, la barbarita! El helano piensa agarrar a la calle, ¿o me equivoco? No estás equivocada. Ah, no más. Este ejemplar, hijo de la amargura y la violencia, va en estos precisos instantes a... ¿Cuánto vale la espalda de mi mamá? ¿Oyaste eso? ¡Ay, chiste! ¡Ay, Dios mío, el terror de el llano y que sogando espaldas viejas! Mira, mire, te voy a decir una cosa. ¿Aseguraste el premio Nobel del mejor chiste universal? ¿Ya? ¿Y que sogando? ¡Ya! ¡Vayan a reírse de la mona! Y usted me hace el favor y deje la mamaderita de gallo porque no me gusta y se va inmediatamente a los ovares de la espalda a mi mamá y con mucho cariño. Pero amor de mis amores, extraña aparición en las sombras de mi dolor y mi delirio, fantasma de ayer que regresas entre las tinieblas del amor perdido, blancos sirios que acompañaron el entierro de mis ilusiones, o el rán que golondrina que... Usted dice una ridiculez más de su repertorio, voy a caer con un infalto al miocardio ahí mismo, tiran al suelo. ¡Vaya inmediatamente a sobarle la espalda a mi mamá! ¡Con cariño y disimulo! Ah, bien. Está bien, si eso te hace feliz, está bien. Yo mientras tanto me voy a ir para el pueblo, a preguntarle a Perico, el taxista, en que es que me parezco yo al carro de él. ¿Me acompaña el otro pueblo? Sí, amor, antes de que lleguen los cámaros... Ay, mi amor, barbarita, ¿te acuerdo? Mira, pero ven acá, barbarita, mi hijita, ¡dame a explicarte! Ay, yo, mi nacho, esta gente no oye nada. Ahí van los dos. Pavarotti y la María Calas. Por razón, el invasor de Mariche, el soltero, porque hombre casado no puede luchar por la justicia. Tiembla, mamá, y aquí va el terror del sobe. Y en vivo, desde los terrenos invadidos, vamos a conocer la verdadera problemática. Mírame, haz el favor y se sale de aquí, ¿oyó? Porque este terreno nosotros lo vimos primero. Están muy equivocadas. Nosotros vimos este terreno primero. O se largan, o llamo a la policía. Ah, pues mira, mira, mira. Llama a la policía. Llama a la policía. A ver, ¿cuándo nos vamos a salir? Viejalón, que ridícula. Dale, 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 dale. Por favor, por favor, calma. Váyanse al vehículo y traiga nuestras pertenencias, porque nosotros nos quedamos aquí. ¡Ay, ay, 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 ay! Mira, anda para el vehículo, busca lo que vas a buscar, para que veas dónde te lo voy a meter. No, no, por favor, por favor. Pero, ¿qué sucede? ¿Cuál es el problema en sí? Bueno, mire, yo le voy a explicar, señor... ¡Explíqueme, explíqueme! Figúrense que nosotros estábamos todos aquí, estábamos nosotros con nuestros muchachos, porque nuestros muchachos y nosotros estábamos aquí aquí, que encontramos nosotros primero. ¡Tú, señor reportero! Ahora, vieja loca esta, con lo que le dice, metí aquí, aquí está nuestro terreno, que es nuestro muchacho, y de nosotros. ¡La bucia! ¡Pues de diablo! Dígame, señor reportero. Nosotros vimos este terreno primero. Que esas... ¡Chus, ma! ¡Chus! Eso, eso es cierto, yo, eso es cierto. Mire, nosotros nos pertenece este terreno según el derecho de propiedad. Duralex, seclex. ¡Mira, tú sabes cómo es la cosa, que esa Duralex te la vas a meter, tú y yo la saco! ¡Ah, eso es! Aníbal, por favor, traiga nuestras pertenencias inmediatamente, y ustedes, por favor, salen de aquí inmediatamente. ¡Mira! Trae las pertenencias, que te voy a arrancar todos los pelos, oita. ¿Cuál pelo le voy a arrancar? ¿Cuál pelo? ¿Cuál pelo? Bueno, no importa. Le busco donde tenga pelo y se los arranque. Pero, por favor, por favor, eh, tenga la bondad, señor. Usted y su señora esposa se ven personas elegantes. ¿Cómo es posible que le queden quitar este terreno a esta gente tan paupérrima, tan pobre, pues? Yo se lo voy a explicar, yo se lo voy a explicar. Eh, nosotros somos ricos, como usted dice. Eh, lo que pasa es que ya ni nosotros podemos vivir en este país porque todo está carísimo. Fíjese bien, ¿cuánto cree usted que cuesta un metro de terreno aquí en Caracas? Mi marido tiene razón, hemos vivido mal. Sí, y por eso nosotros queremos, pues, fabricar en este terrenito una mansión. Claro. Doctor, doctor, mire, allá en Acarterraplén hay un terreno más grande que este. ¡Vámonos para allá! ¡Ay, vámonos para allá! ¡Vámonos para allá! ¡Párate! ¡Vámonos para allá! ¡Vámonos para allá! ¡Vámonos para allá! Y bien, amigos, y ahora sí se montó la gata en la batea. Informó para el chéverísimo Hany al clavo caliente. Epa, por ahí hay un terrenito. ¡Yo lo di primero! ¡Epa! ¡Epa! ¡Vámonos para allá! Sí, 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 sí. Vamos a añadirlo un montón. No, señor, ¿y si la señora se da cuenta? Bueno, la cuenta se va a dar, chica, tú eres loca Ella no está aquí Sí, yo sé que fue para el mercado, pero ¿y si regresa rapidito? Bueno, si regresa rapidito, nosotros nos damos un bañito rapidito Bueno, está bien, que no se diga que no soy una cachifa competente Vamos Vente Eso Ay, papá Mi amor, te compré el enjaque que me pediste aquí ¿Qué significa esto? O sea, que tú me estás bañando con la cachifa Déjame explicar Pero, Catira, un momentito, no te pongas así, déjame explicar Te resulta que se echó a perder la llave del agua caliente Y ella me está ayudando, ¿verdad? A arreglarla Sí, 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 señora Yo le pedí a las herramientas a su marido y él me la pasaba, ¿cierto? Sí, yo le di el alicate Le di la llave del agua que se había echado a perder a la nueva Le di, este, el tubo del agua Y lo que me faltó darle fue... ¡Machete! Machete polegaño, machete liniero Machete tres canales, vendo machete Mira, para destapar la cañería No uses guayas eléctricas Utiliza el machete Agárralo, le vas a tener miedo del machete Dame, señora, para que se le quite la rabia ¡Machete! ¡Machete, fuerza y machete! Buenas, esta es la zapatería ¿Cómo estás? Mire, yo vengo a comprar un par de zapatos para los pies Ah, bueno, muy bien, señor Mucho gusto, yo me llamo Pascual Entonces, ¿le puedo servir? Bueno, yo me llamo Ramón, como el director Pero, este, mi mamá me dice Rafaelito Y en la línea de taxi, porque yo soy taxista Me dicen estriparrota Llámeme estriparrota ahí Bueno, señor, por favor Ajá Siéntese allá Ajá, me siento Ajá, ok, gracias Muy bien Y... Se quita los zapatos, por favor Ajá, me quito los zapatos Ajá, ya me quité los zapatos Ajá Dígame, entonces, eh... Eh, su número Ah, es que están rifando Porque cuando yo cuento una reja me gusta jugar el 69 al derecho y al revés No, 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 señor Ah Me refiero al número de su calzado Ah, el número, no, pero en realidad el número de suerte mío es el 7 Porque yo, mire, nací el día 7 Del mes 7 Me he casado 7 veces, tengo 7 hijos Es más, yo cuando voy al hipódroma me monté un autobús número 7 Llego a la séptima carrera y le juego 7 mil bolívares al caballo número 7 Y adivine Ganó el 7 No, llegó el séptimo Bueno, señor, me refiero al número de su calzado Usted es 40 Ah, no, yo aparento 40, pero, este... Usted está un poquito arrugado, pero yo tengo 38 Si quieren, les enseño la cédula No, caballero, no ¿Usted está bravo? No Parece que tú eras bravo ¿Color? Eh, el trigueño ¿Cómo trigueño? Bueno, es el color que más me fascina a mí porque la pregunta es la trigueña Pues yo soy así medio trigueño también Entonces yo cuando veo una trigueña me vuelvo loco y me fajo a cantar Y que, el día que yo me case, si he de casarme algún día Será con una negrita nacida en Santa Lucía Mire, 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 mire Mire, señor, me refiero, caballero, modelo Ah, Naomi Campbell Esa es la modelo que me gusta porque a mí me gusta la trigueña Ella es una trigueña que hasta George Armani la contrató para modelar porque ella es trigueña Color de los zapatos Ah, ok Fue ese empezado por ahí Aquí está mi ronda, su negro No, 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 me refiero a eso O sea, los zapatos que usted vino a comprar ¿Usted está bravo? No Ah, bueno, yo vine a comprar zapatos marrón azulado ¿Cómo marrón azulado? Bueno, el zapato es marrón y el que está azulado también tiene que ser marrón Porque si no es marrón, no, no es paro Bueno, ahora me voy a referir, entienda bien Cuero Ah, no, no, ahí sí, yo respeto a mi mujer porque yo no ando con cuero Yo, la verdad, yo soy fiel y ella es muy celosa No me ofenda con eso de que yo ando con cuero Me refiero, señor, al cuero del calzado, al cuero del calzado ¿Usted está bravo? No, no estoy bravo Ah, bueno, el cuero del calzado puede ser cualquier cuero No me refiero al cuero del calzado Ahora, dígame una cosa, ¿usted quiere cuero de antes? No, no, de ahora que son más modernos Ya pasaron de moda No, de ahora que son más modernos Cuero de ahora Cuero de vaca Sí, pero que no sea de vaca lechera Porque usted sabe, puede botar leche Y entonces si uno camina con los zapatos y la media llena de leche Eso se ve muy feo en la calle Mire, señor, me hace el favor y se va de esta zapatería largo de aquí ¿Usted está bravo? No Ah, mire qué casualidad Así mismo le dijo mi mamá a mi papá La noche en que llegó en la madrugada Como a las cuatro de la mañana Después de bonchar con una mujer Llegó con los zapatos así en la mano Para no hacer ruido Y entonces llegó y se metió en la sala Y pisó la cola el gato Y ese gato pegó un brinco y tumbó la lámpara Y la lámpara pegó contra el televisor Y el televisor estalló Se formó un cortocircuito Y se le chamuscó el pelo a mi mamá Y mi mamá se puso brava y le dijo Usted póngase los zapatos y se me va de aquí Y él le hizo caso Se fue y de ahí es que nosotros empezamos a trabajar de chiquito Que no sabe cómo sufre un chiquito trabajando Usted ha visto un chiquito trabajando No, se me va de aquí fuera, no ¿Usted está bravo? Sí, estoy bravo No me va a vender los zapatos No le voy a vendar ni un cortón de zapatos Y por eso es que no funcionan los comercios aquí en Venezuela Porque es que los comerciantes no quieren atender a la clientela Mire, prepara a su abogado Porque mañana de mando está este negocio, ¿sabe? ¿Usted está bravo? Sí, estoy bravo No sé por qué Hay una mentecita Ay, yo me voy antes que me tire los zapatos Un zapato Sí, estoy bravo Fuera, fuera de aquí Una mentecita Sí, sí, I can't thank you very much Oh, I say it, I'm almost really, I'm gonna fly Texas ¿Really? ¿Qué digo? Ahora lo cuento Sí, sí, sí Necesito una traducción fidedigna de todo lo que diga De eso depende la inversión que este señor va a hacer en nuestro país No se preocupe que yo cumplo con mi tarea Dache con furia Listo Furi, furia Sientes Furi Put your two cachetes Two cachetes on the panel chair Oh, yes Bank 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 No, no, no Sancudo no, Sancudo no Aquí es fumigation Pregúntale cuánto tiempo va a estar en Venezuela Pregúntale cuánto piensa invertir en dólares en nuestro país ¿Cuánto? How? 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 Yeah, 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 you know what I mean Everything is out there How? ¿Cuánto bajar mula? Here What? What? Muna, muna, muna Oh, muna, understand Muna, muna, yes Muna, understand, understand, understand ¿Dónde están las mudas? ¿Dónde están las mudas? Bueno, después perderemos el contrato Ah Formation Que cuando regrese a los Estados Unidos esperamos se acuerde de nuestra empresa When you pirarte de aquí Pirarte, por ejemplo, I'll tell you now where we're in half, pirarte Really? Yeah When you pirarte, you'll come back y poner aquí en Venezuela A recordar en present Oh, I just ask Never forget him Never Never Never, never, never Eh, eh, eh Una nevera, nevera Nevera Ah Eh, dígale que espero que venga el mes que viene a firmar los acuerdos Eh, eh, ah, uh, firmation, accordation, eh, firmation, contratation Ah Ah Eso Ahora quieres vino Ah Este, vino, whisky y nevera Vino, whisky y nevera Business, business, business. Ya que vino, dígale al señor Bill que espero que cuando se vaya regrese, que será bienvenido. Wow. When you... Business. Al señor Bill que cuando vuelva el mes que viene que lo he... Ah, cuando you... Pa, 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 acá, over any hand, I've been on all over any hand, I'm back out. Really? Yeah. Ok, Hugo, cuando vas, vienes aquí, remember him and... Oh, 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 yes, 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 I will, will come back. I want a cow. Back, 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 back. Never a cow and... Back, right? Back out. Back out. Back out. Back out. Come back and I don't care. No, no entiendo absolutamente nada. No se burro goes. I see you later, alligator. Ah, eh, eh. Pero señorita. Bye. 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 Usted no me dijo a mí que usted era bilingüe. ¿Yo? Si yo tuviera dos lenguas, no estuviera trabajando aquí, señor. Me dijo que hablaba más de veinte idiomas. Sí, pero se me olvidaron. One moment, señor, please. Señor, please. Ay. Señor, please. Ay. Cuti-tucuti-ecuti-ecuti-ucuti-ricuti-icuti-cu-cuti-loc... Ay, qué frase. 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 Ay, qué frase.